Más que una competencia realmente es algo para unir y aquí más que un premio se van a llevar el trofeo de la amistad entre todos los compañeros ciclistas que han venido a participar. Bueno, en realidad la idea fue del señor Diego Vélez que se podía combinar algo en este programa con ciclismo. Entonces había comentado con el señor Manuel Inga, entonces él se ofreció a un los premios y gracias a ellos, señores ciclistas, quiero felicitarles por esta excelente labor que han hecho ustedes y que sigan en el deporte, que es muy bueno. Y gracias al... yo creo que se realizó de la mejor manera y espero que todos estén a gusto de esta competencia. Y en este momento le voy a entrar al tercer puesto, que es de 100 dólares donado por el señor Manuel Inga. Y también quiero invitar a todos los jóvenes que se unan a este deporte, a este deporte que es bonito, que no se pierdan los malos vicios y que salgamos adelante en esto. Muchísimas gracias. Bien, quiero felicitarle al señor Rubén Oloja por esta participación en nuestro barrio. En representación del señor Manuel Inga hago la entrega de este segundo puesto de 200 dólares. Y el mejor tiempo, 43 minutos 45 segundos, el número 5 le pertenece a Carlos Morales. Primer lugar, felicitaciones. Que todos los jóvenes apoyen a este deporte del ciclismo, que es un deporte sano y que todos sigan adelante. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los señores que han hecho posible esto. Ojalá que nunca pierdan la tradición. Gracias. El agradecimiento también a quienes han colaborado en materia de seguridad, a los elementos de la Policía Nacional y también al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Gracias.